El cargando papi, papi, papi Ay, cholo, partido, partido, ayolo Que esta muy rápido este, cabrón Este trae esta rápido, cabrón No le he metido velocidad, cabrón Este trae este, 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 esto, cabrón Tiene 15.000 de vida, cabrón Cuánta velocidad tiene el tuyo, cabrón No te vas a ver la velocidad aquí, cabrón Este que esta esta rápido, cabrón Ay, cholo, esta muy rápido, cabrón Que este matí, guaso Ah, no, este esta en menos Dos sesentitico, nada más No te vas a ver No te vas a ver De la derecha ¡Alto el lejudo! ¡Alto el lejudo! ¡Alto el lejudo! ¡Hau y duro, Dedred! ¡Aye, Dedred! ¡Hau y duro! ¡Hau y duro! ¡Hau y campeón, bá, bá!